Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un pavo real multicolor con plastelina Playdo. Mirad, para hacer nuestro pavo real multicolor vamos a necesitar los colores que tenemos aquí. Principalmente el color negro y luego utilizaremos todos los colores del arco iris. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el lila. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar utilizando el color negro y con ayuda de un rodillo vamos a estirar todo el Playdo. Bien, cuando lo tengamos todo estirado vamos a continuar. Cogeremos un bote de Playdo sin la plastelina dentro y lo utilizaremos de molde. Y lo que vamos a hacer es cortarlo, darle forma. Esta forma de redonda y utilizaremos también un bote de Playdo, pero más pequeñito, para hacer una redonda más pequeña. Perfecto. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a quitar la plastelina que nos ha sobrado. Aquí tenemos nuestras dos redonditas. Perfecto. Pues con esto lo que vamos a hacer es montar nuestro pavo real. Este será el cuerpo y esta será la cara. Venga, pues antes de montarle el cuerpo y la cara, para que lo veáis, vamos a hacerle la cola de diferentes colores. Vamos a empezar trabajando la plastelina de color lila y con ayuda del rodillo la vamos a estirar. Cuando la tengamos estirada, con una herramienta la vamos a cortar dándole esta forma. Perfecto. Ya tenemos la de color lila. Continuamos ahora con la de color azul. Estiramos con el rodillo. Y volvemos a trazar la misma forma. Ya tenemos la azul. Seguimos con la verde. Seguimos con la amarilla. La de color naranja. Y la de color rojo. Perfecto. Aquí las tenemos todas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocarlas apiladas una al lado de la otra. Mirad. Empezaremos por la lila. Pondremos la azul. La de color verde. La de color amarillo. La naranja. Y la roja. De esta manera. Que nos queden apiladas. Perfecto. Y ahora sí que vamos a colocar el cuerpo de nuestro pavo. Lo vamos a poner así. Y la cabeza la vamos a poner aquí. Genial. Venga, ¿qué más? Vamos a continuar ahora haciendo los ojos de nuestro pavo real. Y vamos a utilizar un poquito de play-doh de color blanco. Haremos dos bolitas. Haremos dos bolitas. Y las vamos a chafar. Y las colocaremos aquí. Y con un poquito de play-doh de color negro le haremos los dos puntitos de dentro del ojo. Uno por aquí. Y el otro aquí. Ahora vamos a hacerle el pico. Con play-doh de color naranja. Haremos un triángulo. Aquí lo tenemos. Y con un poquito de play-doh de color rojo. Le haremos ese moco tan característico que tienen los pavos. Y que siempre les cuelga. Así. Genial. Y ya por último vamos a hacerle las patitas. Utilizaremos play-doh de color naranja. Las patitas son muy fáciles porque haremos una bolita. Estiraremos una parte. De esta manera. Aquí tenemos una. Y haremos la otra. Perfecto. Ahora solo tenemos que colocárselas. Una a cada lado. Pues ya hemos terminado amiguitos. Aquí tenemos nuestro pavo real multicolor. Hecho con los colores del arco iris. ¿Qué os parece amiguitos? ¿Os ha gustado este vídeo? Bueno, pues si os ha gustado este vídeo. Dadle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal. Aún como kids. Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos. Como este. Para todos vosotros. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.